La palabra asma asusta mucho a las mamás y a los papás, pero viene a significar bronquitis de repetición, un término y otro son sinónimos. O sea que si a su hijo le diagnostican de asma no se asuste, no se inquiete, porque es exactamente igual emplear esa palabra que decir que tiene bronquitis de repetición. Importante, por cierto, que por debajo de los tres años el hecho de tener asma no significa exactamente igual que en un niño mayor, que en un adolescente, que en un adulto. No es un problema necesariamente para toda la vida, sino que tiende más bien a ser transitorio. Por debajo de los tres años de edad, entre un 10 y un 20% de los niños tienen con cierta frecuencia bronquitis. Tienen lo que llamamos bronquitis de repetición o sibilancias recurrentes. Los broncodilatadores están pensados para que se utilicen a demanda. A demanda significa cuando el niño los necesite. ¿Y cuándo los necesitan? Pues en tres circunstancias. Si tienen una tos incesante, si escuchamos que les pita el pecho o si tienen un trabajo respiratorio aumentado. Y habrá mamás que digan, bueno, ¿y cómo sé si mi hijo tiene trabajo respiratorio aumentado? Pues muy sencillo, por dos circunstancias. La primera, porque hunden la parte de debajo del cuello y la segunda, porque hunden la parte de debajo de las costillas. Esto es, la dificultad respiratoria es evidente, se intuye, se visualiza. El modus operandi de los broncodilatadores es, como su propio nombre indica, dilatan los bronquios. ¿Cómo lo dilatan? ¿Cómo lo consiguen? Pues a expensas de relajar la musculatura lisa que tienen las paredes de los bronquios. Igual que tenemos músculo en los brazos, también las paredes de los bronquios tienen unos músculos muy muy finos, que se llaman músculo liso y que responden a la acción de los broncodilatadores. Cuando hacemos alguna inhalación, los bronquios se relajan, se abren, se distienden y así el aire puede circular con más facilidad, puede entrar mejor y salir mejor. Esencialmente, la edad pediátrica, sobre todo, sobre todo, usamos dos tipos de inhaladores. Uno, que hemos de emplear cuando el niño está malo, cuando tiene una crisis, un episodio de broncoespasmo, un episodio de bronquitis y ese tipo de inhaladores se conocen como, los conocemos los médicos como bétados agonistas de vida media corta. El principio activo es salbutamol, es un fármaco muy muy consumido. Y frente a estos medicamentos que hay que utilizar cuando el niño está malito, hay otro tipo de inhaladores que tienen una finalidad preventiva y que han de usarse durante un tiempo permanente, durante varios meses. Son medicamentos pertenecientes al grupo de los corticoides. Los bétados agonistas de vida media corta, salbutamol, cuando el niño está malo, y corticoides, cuando el niño tiene varias bronquitis, se usan como mentalidad preventiva para evitar que tenga tantas bronquitis o que esas bronquitis que el niño va a tener sean muy intensas y pueden conseguir evitar ingresos.